¿Qué es el rol político y económico presente de Colombia en el contexto global? El rol político y económico presente de Colombia en el contexto global no solamente es marginal, sino despreciable. Las variables asociadas a este fenómeno tienen componentes históricos domésticos e internacionales. Desde una perspectiva doméstica, el proceso de marginalización colombiano ha ido de la mano con el debilitamiento de la influencia política de la región desde la década de los años. Acelerado con la intromisión de regímenes totalitaristas de habla hispana y sus correlatos culturales nacionales que sumieron a los países en el atraso y extendieron directa e indirectamente este mismo halo a los vecinos. Desde una perspectiva internacional, la arquitectura del poder político latinoamericano aceleró el estancamiento regional en medio de una acelerada financialización y sofisticación tecnológica y científica del planeta, relegada a ocupar un rol pasivo en su diplomacia global y condenada a ser arrinconada con problemas que no se confrontan frontal y sistémicamente. Situación actual. Estos fenómenos ocupan por su dimensión la capacidad de control de los abordajes que se hacen en Colombia desde la constitución de 1991 ligados permanentemente al Estado y que facilitan la reproducción de los disfuncionales flujos de poder político del país. Como consecuencia, con cada año que pasa, la marginalidad del país en el escenario global se profundiza, lo que se adiciona a un contexto internacional actual peligroso. Situación por venir. El 8 de noviembre del año 2016, la población norteamericana toma la decisión de liberarse de la corrupción del Partido Demócrata, corporizado en la familia Clinton, y elegir como presidente al empresario Donald Trump. La elección pone en una situación compleja a la región latinoamericana debido a los antecedentes empresariales de Trump y su sensato abordaje de las relaciones internacionales realistas, defendiendo el proteccionismo en una arquitectura global asimétrica que beneficia ostensiblemente a los Estados Unidos. Colombia debe reaccionar de inmediato ante el incremento de la incertidumbre del clima político y económico internacional, posicionando no solamente una agenda económica estratégica a mediano y largo plazo, sino una agenda internacional agresiva y multilateral que aborde todos los mercados posibles, potencia en la región como nodo de inversión y entronque los intereses de la Administración de Estados Unidos con los intereses de Colombia y Latinoamérica. Diagnóstico. Los problemas colombianos están ligados al sostenimiento de flujos de poder político, cultural e ideológico y idiosincrático, que desde la década de los 70s han sometido al país al aislacionismo frente a la globalización, y tienen su origen doméstico en el mantenimiento de tres tipos de asimetrías institucionalizadas, poder político, concepto de democracia institucional y secuelas, poder coercitivo, concepto de criminalidad y violencia a alto impacto social institucionalizado, y poder cultural y idiosincrasias disfuncionales institucionalizadas. Todas estas patologías han sido en las últimas décadas protegidas desde el Estado y aseguradas a través de la Constitución de 1991, permitiendo a la élite política, democracia institucional, a la élite delincuencial y narcotraficante, y a la élite ideológica y cultural, escapar de obligaciones y de demandas de un mundo competitivo, de incrementales competencias técnico-científicas en permanente y rápido cambio e incrementalmente interconectado, propuesta programática a base del Partido de Ecodemocracia Colombia. El Partido de Ecodemocracia plantea un cambio de la arquitectura del poder político, cultural y de flujos de poder coercitivo en Colombia, a través del siguiente programa a base de gobierno. El programa a base de gobierno tiene cuatro principales materias de trabajo. En el componente político, el partido se dirige a eliminar la figura del poder político institucionalizado en agentes como el político de profesión y la eliminación de la democracia representativa a través de tareas de transición, posibilitando formatos de transmisión directa del voto civil y la eliminación en todas las esferas representativas, judiciales, del sistema de pensiones y de burocracia institucional de ingresos superiores a los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el componente cultural e ideológico, el partido se dirige a la incorporación de la cultura técnico-científica desde la temprana edad y a la eliminación de apropiaciones ideológicas o idiosincráticas del conocimiento y la ciencia, así como a la eliminación de asimetrías culturales no asociadas al pensamiento lógico y de aplicación práctica en el mundo productivo. En el componente de flujos de poder coercitivo, el partido se dirige a la elaboración de protocolos nacionales de seguridad en mecanismos de control de agentes terroristas, delitos de alto impacto social, narcotráfico y lesa humanidad, desde la esfera policiva y vigilancia carcelaria estratégica. La organización ecodemocracia, encabezada de su dirección, asume el compromiso inmediato y restricto de extraditar o proceder a tomar medidas dominadoras inmediatas de extradición sin ningún tipo de consideración de tiempo o de contexto político, conforme a los términos del derecho internacional y los acuerdos adquiridos por el Estado colombiano en la materia, sin perjuicio de los demás puntos de la agenda programática del movimiento, como medida obligatoria y reversible en el ejercicio de gobierno y como política de urgencia para el ejercicio del mismo a los miembros del Secretario de Grupos Narcotraficantes que en la actualidad planean especular sobre escenarios de modificación de la arquitectura política, democrática, de flujos de poder institucionalizado, marco constitucional potencial, contexto cultural y de Estado del país. El movimiento ecodemocracia, encabezada de su dirección, anunciará en los próximos días las razones sobre las cuales esta medida se soporta, sin que exista sobre este ítem ningún tipo de conciliación, discusión ulterior, contemplación política, conversación o apertura de esfera de comunicación de las instituciones del Estado ni de ninguno de sus representantes. En el componente económico y estratégico internacional, el partido se dirige al desarrollo de una agenda exterior intensa en tres ejes. Primero, incremento en los flujos de capital de economías de renta alta en Colombia. Segundo, alineación directa de los intereses colombianos con la administración estadounidense como medida preventiva de decisiones aislacionistas y competitivas de la actual administración. Tercero, abordaje de crisis antidemocráticas del hemisferio con miras al posicionamiento regional como medida de urgencia a largo plazo. Gracias.